Un momento de abordar un tema que hemos sabido tocar hartas veces aquí en Cítrica y que realmente queremos invitarlo, si no lo conocen, a que lo escuchen, porque es súper importante. Hablamos de la principal vía navegable de nuestro país. Tanto cuando se habla de economía, de política, por supuesto, de historia, muchas veces nos quedamos con noticias que son re importantes, pero superficiales. Como puede ser el dólar Qatar, sea lo que hablábamos ayer de Facundo Manes acá, cosas que son parte de la política cotidiana, pero hay piezas, ¿cómo se dice?, placas tectónicas de la política que muchos quieren que no sepamos, que no toquemos, que no abordemos, porque realmente pueden cambiar la ecuación, no superficialmente, sino de manera seria. Una de ellas es lo que está pasando con el río Paraná. Por ahí pasan el 80% de las exportaciones argentinas. Y aunque uno lo crea, el río Paraná está en manos extranjeras. Y aunque no lo crea, tiene que ver también con el accionar de este gobierno, no solo de cuando fue privatizado en los 90, sino también con la inacción o la complicidad de gobiernos que se autodenominan populares. Desde la Mesa Coordinadora por la Soberanía Nacional del Río Paraná y del Canal Magdalena, que ahora vamos a explicar qué es, se está denunciando que no hay garantías para que se terminen las concesiones de puertos públicos, concesiones privadas que están por vencer, como es el caso de Necochea, que queda en Rosario La Plata. Se denuncia que hay una avanzada empresarial y militar con auspicio estadounidense en el río Paraná. Se denuncian las presiones de Joe Lewis al gobierno de Río Negro para seguir acaparando nuestro lago escondido, un lugar de recursos hídricos y de alta importancia turística y patrimonial. Y además, por supuesto, se denuncia la penosa situación de los humedales y los incendios, los cuales no encuentran ley, más si muchísimo lobby empresarial. Aparte, ¿qué va a pasar con el Canal Magdalena? Este canal que se busca desarrollar para conectar los ríos del litoral con el Océano Atlántico. Porque saben por dónde tienen que pasar esos barcos que van por el litoral? Por un puerto ubicado en Uruguay y que es privado. Barcos argentinos cargados de materia prima argentina. Bueno, la situación es bastante preocupante y de esto y más vamos a hablar con el que es integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, Luciano Orellano. Saludamos a Fabián, que nos enlaza con él siempre que queremos charlar. Hola, Luciano. Acá es Esteban de Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Muy contento, Esteban. ¿Cómo estás dominando el tema? Estás hecho un especialista del Paraná, del Canal Magdalena. Gracias. Bueno, me parece que estoy muy, muy contento y felicitaciones. ¿No es cierto? Porque de alguna manera expresa, digamos, el compromiso. Y que un poquito tenemos en esta lucha tan desigual. Porque, bueno, la censura es muy grande, ¿no es cierto? Y lo primero que se trata es hacer un poquito una revolución cultural de cara a lo nuestro, ¿no? A lo nuestro. Gracias, gracias, gracias. En serio, Luciano. Bueno, si algo se... Realmente es por el laburo que ustedes hacen, difunden, publican. Vos, Carlos Delfrade, Pedro Peretti, Memmeyer, tantos, tantos otros integrantes de la mesa, sobre todo agitándole y difundiendo tanto. Y vos sabés que, bueno, habrás visto una nota en Página 12 de Mempo Giardinelli, donde denunciaba la extensión del decreto 949. Este decreto que continúa la concesión privada de la hidrovía, de la mal llamada hidrovía, pero aparte denunciaba que la tarifa que se está cobrando es una tarifa muy baja, muy bajita realmente. Esto es así, hay malas noticias, todo sigue igual. ¿Cómo tomaste estas novedades vos, Luciano? Y bueno, digamos, marchas y contramarchas. Esta es la cuestión, ¿no es cierto? Parecería que, por un lado, habíamos tenido que la Administración General de Puertos pase a tener control, y la Administración, y bueno, eso fue por 12 meses. La gestión que hizo la Administración General de Puertos fue muy buena, digamos así, es buena. Ha tenido un superávit, según ellos, en la reunión que tuvimos con el gobernador, de 50 millones de dólares, quiere decir que si el Estado puede controlar, puede administrar, y puede tener un superávit que permita, digamos así, reinvertirlo en todas las obras tan necesarias, tan urgentes, de carácter federal, porque muchas veces nos reducimos, no es Rosario, ni Escanam, ni Buenos Aires, sino que el tema del norte profundo, la Argentina profunda, el litoral profundo, tremendamente abandonado, digamos así, puertos que están en Puerto del Chaco, no es cierto, corrientes, por lo tanto, esto, digamos, esto había sido un paso, pero bueno, el punto es que aquí no se deroga el decreto 949, que desmatriz menemista, de carácter menemista, y le recordamos siempre a los argentinos, que esto que decimos, no es cierto, que por un lado venimos de una dictadura, no es cierto, de que teníamos a un ministro de economía, no, además de todo lo que sucedió, no es cierto, de los secuestros, todo lo que significó eso, en una dura lucha del pueblo argentino, digamos, estos que decían, achicar el Estado es agrandar la nación, y eso era Martínez de Hoz, nosotros entendemos, no el Estado en sí mismo, me quiero meter en esto, el Estado en sí mismo, bueno, el Estado puede servir para una cosa o para la otra, si está archidemostrado en la historia argentina, pero la única forma que los pueblos pueden ejercer soberanía es a partir de que en un Estado que está al servicio, bueno, de ejercer el patrimonio público, no es cierto, de todos los argentinos para los argentinos, y después tuvimos la experiencia, no es cierto, de Menem, de 463 empresas, que yo siempre lo cuento, que se entregó hasta las plazas, esa es la realidad, y se entregó las palancas estratégicas, y entonces ahí tenemos la ley, una ley, la ley, la ley, la 17.000, no me acuerdo bien el número, pero es la ley, digamos, que hace que todo lo que tiene que ver con los servicios, con el transporte, está bajo un sistema de licitación de carácter nacional e internacional, y termina siendo un tercero, y en este caso privado, y en este caso, no es cierto, seguramente va a terminar siendo una empresa extranjera. Entonces, sí, después, qué sé yo, ellos venían cobrando 3 dólares por tonelada, y un poco lo que dice Menem, pon la nota, resulta que nosotros cobramos la mitad, o sea, cuando administra el Estado, cobra la mitad, pero si pasa una empresa extranjera, bueno, todas estas cuestiones, yo creo que si tenemos un minuto, le vamos a dar alto vuelo de qué estamos hablando a los argentinos, porque esto, conviene recordar una y mil veces, vos sabés que hay un cambio de carácter estructural en la política mundial, toda la política mundial está presidida en el marco de la guerra, la guerra de Ucrania con Rusia, no es cierto, el mundo, se ha abierto un nuevo reparto del mundo, y a los pueblos y a las naciones se lo conquista por los ríos y por los mares, fundamentalmente, fíjate ahora lo que está sucediendo, no es cierto, en el conflicto de Ucrania, que tiene un doble, o tres componentes que tienen que ver con la Argentina, el componente con el mar, o sea, la importancia del mar, de ejercer la soberanía sobre los mares, y después tiene lo que tiene que ver, bueno, con las 18 millones de hectáreas que tiene Ucrania, una de las tierras más productivas del mundo, y lo otro, el puerto, fíjate la importancia que tiene, que el mundo está en guerra, no es cierto, y de una perspectiva, toda la política mundial, toda la geopolítica, está presida por la guerra, y esa guerra tiene como marco, las tierras fértiles, más importante del mundo, tiene lo del mar negro, y tiene lo del puerto de Ucrania, aunque hoy no influye incluso en los precios, y así podemos explicar, la importancia estratégica, en materia, no es cierto, en este nuevo mundo, en esta nueva situación, el mundo que estaba hace 6, 7 meses, no está más, y esto, aquí entra lo del Paraná, digamos, esto es importante para entender, qué tiene que ver el Paraná, lo cierto, esta cuestión. Totalmente, porque incluso, vos le das esto, tener esta óptica, de las ciencias naturales, y por supuesto que, ciencias naturales, política, historia, y demás, pero, esta guerra, donde los recursos, donde los ríos, donde los granos, en el caso de Ucrania, realmente, son pesos pesados, en el debate geopolítico, como bien vos decías, y por eso es imprescindible, abordar lo que está pasando, en el Paraná, justamente desde ese lado, te lo formulo como pregunta, me da la sensación de que, o el gobierno, no tomó nota de esto, o tomó nota, y se olvidó, porque no pareciera haber una, si bien hubo una reunión, creo que fue de la mesa, con el gobernador Kicillof, Kicillof, reuniéndose con Alberto, diciendo que iban a hacer, el canal de Magdalena, parecía que había avances, pero volvemos al punto de partida, el decreto que privatiza, el río Paraná, sigue ahí, vos como vivís esto, hay una presión internacional, hay un desacierto político, mantienen el optimismo, ¿cómo manejas estas idas y venidas? Estas idas y venidas, por eso es importante entender la importancia, primero no hablamos de economía, yo hablo de defensa, se entiende, cuando más aún tenemos una parte del territorio ocupado en nuestras Islas Malvinas, y una historia argentina que nunca dejaron, no es cierto que los uruguayos, de este lado del río, y del otro lado del río, seamos una nación, siempre la política fue balkanizarnos, no podemos ser inocentes, a los pueblos y a las naciones, se lo conquistan por los mares y por los ríos, y eso está más vigente que nunca, no es cierto, y eso podríamos seguir desarrollándote, lo que está pasando en el mar de China, si el mundo está en guerra, por los mares, por la tierra, ¿qué lugar ocupa esta Cuenca del Plata? Y la Cuenca del Plata, digamos, en este nuevo reparto en el mundo, donde siempre se reparte en el mundo, en el mundo que tiene esa contradicción entre países opresores y países oprimidos, en el mundo del imperialismo, ¿qué es el imperialismo? Tenerlo todo y querer más, pero ese reparto no se va a dar sobre formas pacíficas, lo que cambia es que se da sobre formas bélicas, te insisto con esto, porque todo lo que hablemos está subordinado a esto, el cambio del ministro, la corrida, el dólar soja, sacar a Vicentín del Puerto Rosario para poner otra empresa extranjera, si está en el marco de una geopolítica y donde tienen colonizado el Estado argentino, desde hace muchos años, no es que estamos hablando de historia, estamos hablando de presente, lo de la dictadura, el menemismo, las ideas dominantes, las ideas colorizadoras, las ideas de relaciones carnales con los Estados Unidos, Menem no murió, sino que hay una política que permanentemente trabaja, y eso se expresa un poquito en esto que está sucediendo, donde hay gente, digamos así, que conviven y que, digamos, tiene un alto compromiso con la patria, con el pueblo, con avanzar en la cuestión de la soberanía, en este caso, en este caso, el canal Magdalena, en el caso del gobernador, lo planteó claramente, él ha jugado un papel importante, ¿no es cierto?, Kicillof, ha planteado desde siempre la necesidad de realizar el canal Magdalena, pero son los intereses, digamos, externo e interno, cómo operan, cuando hablamos del imperialismo, hablamos de factores interno, no externo, y eso opera en la política argentina, y esta gente tiene, digamos, trabajan a través, ponen ficha en todas las canastas, están expresados, es decir, a ver, vamos a ser claros, el Ministerio de Transporte está colonizado y trabaja, fundamentalmente, está hegemonizado por sectores que no defienden los intereses nacionales, está fundamentalmente hegemonizado por sectores que tienden a mantener todo como está, dentro de la TAM, dentro de los Estados Unidos, dentro del proyecto Anglo-Estados Unidos, y que quieren seguir manteniendo el control del comercio, de la navegación, por eso quieren instalar una base militar en la triple frontera, ¿no es cierto?, y que ha hecho acuerdos con el gobierno paraguayo, incluso el cuerpo de ingeniero, ¿no es cierto?, de la Marina de los Estados Unidos, se está firmando convenios desde el gobierno del Paraguay, ¿no es cierto?, para tener control de esa área. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de dependencia, ¿no es cierto?, de los Sintese, ¿por qué?, porque en la División Internacional del Trabajo, el alimento, cuando se pasa en esta fase de la guerra, se convierte en un arma, esto es muy importante, lo que hablábamos, Esteban, hace ocho meses, si antes tenía valor, ahora se multiplica por mil, ¿por qué?, porque la energía y los alimentos son un arma, ¿dónde está la energía y dónde están los alimentos, dónde está la proteína, están en estos lugares, por eso aparece lo de litio, lo de vaca muerta, ¿no es cierto?, te aparece toda la cuestión de quién controla el litoral marítimo y el litoral fluvial, ahora tenés que enmarcarlo dentro de una nueva situación que es el marco de la guerra y donde se abrió ese reparto, quién controla el litio, quién controla, quién controla, digamos, el petróleo, por eso se firmaron un acuerdo con la cuenca austral, Esteban, se firmó un acuerdo con el Golfo San Jorge, se firmó un acuerdo con vaca muerta, se firmaron un acuerdo, ¿no es cierto?, por la cuestión del litio y ha hecho ya, la directora del Comando Sur ha hecho declaraciones que van en ese sentido y vienen más que nunca por el Paraná y por la no realización del canal Magdalena. Por eso, doblemente sentido tiene esta lucha, discúlpame que voy y vengo, parece que no hablo del tema, pero estoy hablando de las causas de fondo de lo que se está discutiendo, esto es geopolítica pura en un mundo que se está abriendo un nuevo reparto en el marco de la guerra. Y acá viene todo el Comando Sur, todas las relaciones diplomáticas, todos los agentes que trabajan adentro o afuera del país quieren el Paraná, quieren los puertos, quieren los barcos, quieren la base militar, ¿no es cierto?, en la triple frontera, quieren el control de la Marina de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el río Paraguay, quieren, esto tiene una importancia porque la soberanía no es algo abstracto, se ejerce o no se ejerce, si vos no tenés barco no la ejerce, si vos no tenés flota no la ejerce, si vos no tenés armada no la ejerce, entonces la Argentina tiene riesgo en este nuevo reparto del mundo que en la medida que no genere su soberanía, no ejerce su derecho, corre el riesgo de secesión, por eso, disculpame lo extenso que soy y insisto tanto con esto. Pero sin contexto no somos nada, al contrario, es un tema tan, tan, tan integrado en lo que es la parte de defensa histórica, transporte, mismo nombradas al Ministerio de Transporte como un ente colonizado que es el pináculo ministerial para hablar de la mal llamada hidrovía de la vía, del superministro de Alexis Guerrera que es del Frente Renovador de Maza, sí, totalmente, y algo que vos también mencionabas, esta instalación, esta, sí, digo bien, instalación de una base estadounidense en los Estados Unidos y esta norteamericanización en el abordaje de la vía navegable fue algo que ya denunció el diputado provincial por Chaco, Daniel Sages, sé que Ságer es el apellido, no recuerdo su nombre, pero fue una denuncia que incluso aquí abordábamos esta denuncia desde la provincia de Chaco, desde el, digo bien, un diputado provincial de Chaco, que justamente denunciaba esta instalación en la triple frontera de una misión con el fin de administrar desde el lado paraguayo la vía navegable argentina con fines, bueno, afines justamente al gobierno estadounidense. Esto que vos también mencionabas, Luciano, estas idas y venidas obstaculizadas por intereses internos, también esto que vos decías, son agentes externos pero cooperan internamente, en ese sentido, ¿están teniendo alguna actualización del caso? ¿Están pensando alguna reestrategia? ¿Cómo está hoy la posibilidad de hacerse el canal de Magdalena? Algo que venimos hablando hace años y años. ¿Qué tan optimista o pesimista sos sobre la suerte de este proyecto hoy actualmente? No sé, yo soy muy optimista en cuanto a la, digamos, para ubicar el, parecería ser de que va a estar dentro del presupuesto, pero que en definitiva eso está sujeto a una licitación, es decir, colorín colorado, dijo el Chapulín, está sujeto al resultado de las elecciones el año que viene. Se entiende en la medida de acuerdo al resultado que haya, habría más posibilidades de que se pueda ser efectivo. Lo del canal Magdalena, yo ya lo dije en una entrevista no es cierto el otro día, es una causa nacional de todo el pueblo argentino por su integridad territorial y en sus aguas. Eso es una cuestión estratégica total, es una causa, es un legado, una causa, tenemos que tener comunicación entre el río y el mar. ¿No es cierto? Entre el litoral fluvial y el litoral marítimo 10 canales más podemos hacer a nuestro querido hermano que amamos, que queremos, Montevideo, nuestra república hermana del Uruguay que nunca dejaron que seamos todos los mismos, particularmente los ingleses, que vayan 10 canales más a ese lugar. Lo que no se puede permitir es que no tengamos nosotros no tengamos un canal que además del punto de vista comercial generaría beneficios si habla de 10 dólares por tonelada y ahí está la cuestión. Los mismos tipos que argumentan en un sentido de bajar los costos son los mismos que dicen no al canal Magdalena. O sea que tiene algo de esta geopolítica que estamos hablando y este nuevo cambio de carácter estructural después de 30, 40 años de la política mundial donde se empieza a dirimir a partir de lo bélico y a partir esto pasa a tener una tremenda significación. ¿Por qué? Porque en esta constitución de los bloques del mundo digo porque esto es lo que se habla esto es lo que se habla a lo mejor no se habla de los grandes medios pero a puerta cerrada a nosotros nos quedan estos chimentos de que esto quien dijo el que dijo el que no dijo las lesiones la que vino la que va a venir la que se va a hacer la que va a ganar la que no vino pero estos son los temas que se hablan ¿qué se habla? Que el punto débil de China ¿no es cierto? y China particularmente Asia tiene dos puntos en debilidad uno es la energía y lo otro el petróleo ¿dónde hay energía y petróleo? ¿dónde hay energía y proteína? Bueno en América del Sur ¿dónde hay agua dulce? En América del Sur por lo tanto la Argentina esto tiene que es un tema de primer orden es un tema de primer orden digamos así vos no vas a ir esto lo expliqué yo en el marco de la guerra comercial en el libro explico yo produzco soja pero no se puede analizar los fenómenos por tu hombrío porque desde el año 1903 es decir la política es una política global el sistema es un sistema global no es que empezó ahora entonces esto de la soja corrimiento de la frontera tenía que ver ¿no es cierto? con esa guerra comercial de romper romper ¿no es cierto? la dependencia ¿no es cierto? en materia de seguridad alimentaria de Asia y de China sobre los Estados Unidos por eso se corrió la frontera a 70 millones de hectáreas ahora estamos Esteban entrando en otra fase estamos en la fase que Estados Unidos quiere tener el control absoluto de esto porque en la perspectiva ¿no es cierto? que se está planteando sobre otra base todo lo bélico ¿no? sobre esta base necesitan tener el control total más que nunca de la cuenca al plata de los ríos de los mares y de las fuentes energéticas por eso quieren el litio ¿no es cierto? los suministros ¿se entiende? si vos cortases entonces por ejemplo en la energía del futuro los que están haciendo en la cuarta revolución industrial que están haciendo punta son los chinos por lo tanto hay que cortar la cadena de abastecimiento ¿no? o sea hay una guerra tecnológica sí ¿no es cierto? pero entonces en esta situación está el río no estamos discutiendo un dragado estamos discutiendo la integridad territorial de la Argentina de su mar y sus aguas y entonces está así de así vuelta claro por eso decimos siempre hay que descolonizar los partidos políticos tenemos que descolonizar los partidos políticos porque todos todos los imperialismos acá son muy fuertes no total los franceses los italianos es decir las 15 naciones que no tienen mucha fuerza tienen mucha historia en la Argentina tienen bueno hay que descolonizar los partidos pero primero en otras cabezas hay que descolonizar el Estado hay que descolonizar la política ¿no es cierto? y abrir paso a la soberanía no totalmente y en esa lucha estamos digamos así y bueno estamos abriendo una brecha ¿qué sería? seguir sembrando conciencia por eso vamos al 20 de noviembre con esta idea de una causa nacional de todos los argentinos recuperar el Paraná el Caramacdalena incluirlo dentro de eso el petróleo bueno todo lo que tiene que ver industria naval comercio moneda vos sabés Teban te voy a decir una frase muy cortita y te dejo la pregunta disculpame lo largo tranquilo viste que se dice que la Argentina tiene un sistema bimonetario si peso y dólar no es cierto ¿cómo sería? porque la moneda ojalá tuviera un sistema bimonetario o sea que sería el dólar para el no para la gente importante y para nosotros lo de a pie el peso pero la moneda una moneda se divide en tres partes esto tiene mucho que ver con el comercio con el río con lo que estamos hablando la moneda nuestra es una moneda simplemente de circulación pero si vos te vas a salir de aquí te compras un departamento o tenés la suerte Esteban de comprarte un departamento te piden dólares te piden dólares no es cierto y si querés y querés tener una moneda de reserva no es cierto vos tenés necesitas dólares es decir vos para conservar el valor y atesoramiento necesitas el dólar para el intercambio real de las cosas importantes necesitas dólares no es cierto el peso que es un papel pintado es una moneda no es cierto de simplemente circulación que no tiene respaldo porque no hay un peso en el banco central y Luciano entonces la Argentina si no es que justamente esto que vos mencionabas del peso licuándose su valor el papel falsificado es algo que hay diferentes economistas digo uno que ha estado acá Eduardo Crespo que puede estar en diferentes posicionamientos políticos respecto a lo que estamos charlando solamente le va a estar a favor pero hablan de esto hablo del Le Monde Diplomatique que es un medio si progresista pero de una tirada sumamente importante menciona esto de la desaparición del peso el empoderamiento del dólar a partir de eso el comercio internacional con mayor peso a partir de eso los intereses que pesan más en la política o sea cierra perfectamente lo que vos muy claramente mencionabas y que realmente tener este este espacio para conversar mismo ni hablar del espacio de la mesa o del foro para la recuperación del Paraná permiten transparentarlo y verlo tenemos unos minutitos para el cierre pero te quería consultar de cierre para eso el 20 de noviembre hay un encuentro un punto de movilización querés cerrar con eso para reconectar mediante la mesa mediante el foro si 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 la argentina si muy sencillo la argentina ha tocado fondo en materia de soberanía necesita una revisión integral como lo plantearon los patriotas de mayo si 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 nosotros estamos unidos la mesa estamos unidos bajo un solo grito digamos la patria está herida esta es la cuestión y el 20 de noviembre hacer una causa nacional hacer una movida en todos en toda nuestra geografía en todos los lugares del país digamos así movilizarnos hoy hay reunión en la ciudad de Santa Fe en todas las ciudades de la República Argentina defender la soberanía integrada en todos los planos desde ya que nosotros lo vamos a plantear lo del río el magdalena pero acá el medio ambiente todos los temas y después ver se está viendo esto hay una convocatoria infinitamente amplia digamos así hacer una movilización el 20 de noviembre en toda nuestra geografía nacional con una causa con estos objetivos de soberanía y ver si hacemos una cosa una actividad central que se podría a lo mejor desarrollar en la ciudad de Buenos Aires que está por determinarse pero hoy estamos en este en este camino estamos de una convocatoria infinitamente amplia a todos los sectores que quieran recuperar el comercio la industria naval el litio el petróleo bueno todo lo que tenga que ver no es cierto bueno la moneda todo lo que vinimos hablando hasta aquí y sobre todo en este momento que mencionábamos que a la lucha que veníamos se suma este nuevo reparto del mundo bajo otras formas que es una guerra y una perspectiva donde ya ese reparto se inició totalmente y eso lo estamos viendo en el rumbo que se está adquiriendo que es un rumbo totalmente antagónico con los destinos de la patria aquello que que soñamos con otra Argentina estamos escuchando a Luciano Orellano es miembro de la mesa coordinadora por la soberanía nacional del río Paraná y el canal Magdalena es integrante del foro por la recuperación del Paraná 20 de noviembre de domingo estaremos atentos a los eventos y antes a las difusiones desde ambas entidades Luciano gracias por el tiempo gracias a vos buena semana buenas tardes hasta la próxima charla si te parece dale 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 dejarle un mensaje no dijimos absolutamente nada vos sabés que aquí en la ciudad de Rosario estamos frente a un caso de Vicentín que administra el puerto público patrimonio de todos los santafesinos y es soberanía provincial y que se ha convertido en un puerto narco entonces bueno aquí además de toda esta pelea los santafesinos estamos por recuperar el puerto de Rosario es cierto no todos somos somos Vicentín fuera Vicentín del puerto Rosario y le queremos sumar a estas causas esta pelea que tiene el pueblo de Rosario los santafesinos no es cierto aquí te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias abrazando esa causa y las demás abrazo grande a vos también Luciano Orellano hasta la próxima haylo bien en pantalla es integrante del foro por la recuperación del Paraná es también integrante de la mesa coordinadora por la soberanía del río Paraná digo bien y del canal Magdalena y del río Paraná